Orange presenta, APP Costa Dominicana del Banco Popular presenta. Está pasando algo que yo lo veía venir y es que ahora que estamos como en el quinto año de la ley de cine, estamos viendo frutos de diversidad, que es lo más importante. Hay diversidad, se está creando una identidad nacional de cine, que es importante porque ahora vamos a exportar productos locales que se puedan ver en cualquier parte del mundo. No solamente con carpinteros, ha pasado con otras películas, este año tenemos Zambá, este año tenemos Cocote, tenemos muchas películas que están llegando a aguas internacionales muy importantes. Y eso es buenísimo porque al final estamos hablando de nuestro país, de nuestra cultura, y a través de la cultura es el lenguaje para comunicarnos. Mira, es una realidad. En nuestro festival, como digo yo, vitalicio desde el primer año, pero tú sabes qué sucede, Kenny. El trabajo de ser jurado en un festival es un trabajo sacrificado. Esa persona que tú ves allí, viven por 15 días en Fine Arts, en el caso de Amelia de Champs en particular. Te levanta a las 4 y media de la mañana para trabajar, pero ves tres películas la noche anterior. Entonces realmente es un público, es un jurado muy sacrificado, que ama el cine, que tiene un ojo crítico. Y entonces por eso nosotros no hemos querido sustituirlo para poner otras personalidades quizás que no van a tener el mismo criterio ni la misma dedicación. Ser jurado en un festival no es fotico. Es un trabajo muy sacrificado y de muchas horas. Es tú ver películas que te gusten y que no te gustan. Entonces realmente por eso nosotros preferimos mantener casi en su mayoría el festival cada año y es por el compromiso que ellos nos han demostrado siempre. Orange presentó... APP Costa Dominicana del Banco Popular presentó... ¡Gracias!